Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a hacer la clase de redacción con fecha 24.04.2020 Hoy vamos a ver el uso de la B y la V, muy bien, pero que quede claro, este tema que vamos a ver en este momento no se encuentra en tu guía De modo que yo te voy a dejar una pequeña hoja de aplicación que luego de esta clase tú lo vas a realizar y me lo vas a enviar Muy bien, dice la regla de la B, dice que la regla de la B va después de una M Por ejemplo, embarcación, ambos, embudo Como tú aprecias, después de la M siempre va la B, muy bien Segunda regla, te dice las palabras que se inician con los prefijos bi, bis y bis Por ejemplo, tenemos bimestral, tenemos bilingüe, tenemos bicicleta, tenemos bisnieto y también tenemos bis sílaba Todos son prefijos bi, bis y bis Tercera regla, la palabra que empieza con bus, bur y bus Por ejemplo, buso, burbuja, buscar Ahora veamos la regla de la V Te dice que después de una B, de una D y una N Por ejemplo, advertencia, adversario, obvio También tenemos, por segunda regla de la B, las palabras que terminan en viro, vira, íboro e íbora Por ejemplo, tenemos el vira, herbívoro y carnívoro Muy bien, pero esas no son las únicas reglas Hay muchas más En este momento voy a decirte una regla más Bien, continuando entonces Vemos otra regla más que dice La parte final de los adverbios que terminan en Abba, ave, abo, eva, eve, evo, eva e ivo Por ejemplo, tenemos octava, suave, bravo, nuevo y pasiva Para ver si este tema ha quedado un poquito claro Vamos a hacer unos ejercicios aquí en la pizarra Para ver si has aprendido con qué B vamos a utilizar cada palabra ¿Listo? Entonces, voy a agarrar mi plumón verde Y dime, brazo con qué B, qué B utilizamos B o V Muy bien B, brazo Siguiente ejemplo Hamburguesa ¿Con qué B lo utilizamos? Tú que comes todos los días hamburguesa Muy bien B, hamburguesa Vamos a ponerlo así Hamburguesa Muy bien Advertencia Mira, aquí está la D Acuérdate en la regla Si seguía de la D ¿Qué era? V Muy bien Advertencia Y aquí Prevenir ¿Con qué B lo escribimos? ¿Con B o con V? Con V Muy bien Aquí Deben Deben ¿Con qué B uso? ¿La B o la V? Con la B Muy bien Con la B Biología El curso que todavía no lo toca Pero ya lo debes de conocer ¿Con qué B uso? ¿Con ¿Con esta B? ¿Con esta B? ¿Con? Claro Con esa B Muy bien Ahora Vicepresidente ¿Con qué B utilizo? ¿B o V? Muy bien V Vicepresidente Y aquí A ver La prueba de fuego Abusivo Con Aquí vamos a utilizar Dos Bs Pero ¿Qué B vamos a utilizar? ¿La B o la V? Aquí ¿Qué B viene? ¿La B o la V? Abusivo Muy bien Abusivo B Y aquí Abusivo ¿Qué B utilizamos? ¿B o V? Muy bien La V Bueno muchachos Eso sería todo Por el día de hoy Acuérdate que yo te voy a dejar Unos pequeños ejercicios Junto Con El Video Bueno Eso sería todo Hasta el día de hoy Muchas Gracias